Hola amigos de Ciberperiodismo, ¿cómo están? Bueno, antes de mostrarles algunas cosas que tengo acá, les cuento que nos estamos ocupando, ya saben, de varios temas Muchos están relacionados o la mayoría con situaciones que se plantean con la gente que es sometida por el poder, entre comitas, de todo tipo Y en este caso específicamente esta nota está relacionada con el seguimiento que estamos haciendo Así como hicimos con Fiatoro en su momento, con gente que compró Peugeot y tuvo problemas En este caso una persona que conozco personalmente además, que compró una Amarok Que tenía 100.000 kilómetros menos de los que decía el 40 kilómetros, el odómetro Esto le implicó, por ejemplo, que se estaba yendo de vacaciones, no sé si recorres la historia, pero se le rompió la camioneta saliendo de la ciudad de Resistencia Pero estuvimos hablando con abogados porque la historia sigue Alfredo Capi Rodríguez decidió ir a juicio contra la empresa en este caso Intenté comunicarme con la empresa, hablé con la persona encargada, la que le vendió la camioneta al señor Rodríguez Pero, bueno, quedó ahí, les dije que estaba a disposición de ellos para el descargo que la empresa, en este caso Don Car, quiera hacer Pero lo que quiero compartir con ustedes en principio es esto A ver, hace unos días atrás hablé con el defensor del pueblo, ustedes vieron en vivo, el defensor del consumidor, en este caso Ricardo Marimón Ustedes vieron en vivo la nota que hice con él Pero, lo que no pudieron ver es esto que me entregó él, vamos a ver un poquito acá Fíjate lo que dice esto Insólito, en la Argentina adulterar el kilometraje de un auto no es una estafa y es una noticia del año 2012 Un fallo deja abierta la posibilidad, en este caso es la Cámara del Crimen, la Sala Primera, bueno, no importa Que tenía 88.000 kilómetros del auto y en realidad tenía 245.000 Bueno, esto es de Argentina La justicia argentina, en este caso, dice que haber estafado y engañado a una persona En realidad no es una estafa No es una estafa Pero mirá, vamos a Chile Vamos a Chile Mirá, esto pasó en Chile La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a la automotora Méndez Al pago de una indemnización de 750.000 pesos a un consumidor Y una multa por haber vendido un automóvil con el kilometraje adulterado Ahí está Te muestro estos dos ejemplos Y probablemente en la Argentina haya fallos, haya sentencias A favor de la gente que compró un auto creyendo que tenía un kilometraje Y resulta que tenía muchos más de lo que decía el odómetro del auto Pero esto me lo dio en propias manos Ricardo Marimón, el defensor del consumidor Lo comparto por esto Ahora, esa cultura del engaño está al alcance de todos Porque durante un tiempo cuando aparecieron los autos con kilometraje digital Se decía que no se bajaban los kilómetros del auto digital Porque te costaba tan caro que no valía la pena Antes de mostrarte cuánto cuesta comprar un aparatito para bajar los kilómetros Te cuento En Europa te cobran un euro de multa por kilómetro que bajaste Y si tenés idea, te cuento Un auto usado en Europa vale entre 600, 800, 1000 euros Así que a nadie se le ocurriría bajarle kilómetros a esos autos Porque sería una torpeza realmente Pero mirá, vos querés comprar un aparato para bajar los kilómetros Dirás, no se consigue ¿Cómo no? Mirá, entrás a Mercado Libre Fíjate, entramos a Mercado Libre Y acá pones, acá arriba pones bajar kilometraje Y pones buscar y te aparecen Mirá, acá tenés uno a 10.500 pesos Vamos a... Hay uno a bajar de peso pero ese no te interesa Hay otro acá a 11.550 Pero vamos a uno más barato que dimos a 9.900 Mirá, 9.900 pesos cuesta ese aparato que es para bajar los kilómetros Entonces, por si te queda alguna duda Mirá otra vez esto Acá le preguntan Hola, buenos días ¿Funciona para bajar kilómetros? ¿Qué vehículos se pueden hacer? Y le responden Este equipo hace todas las marcas del 2008 en adelante Y sirve para bajar kilómetros Ahí lo ves claramente Acá Sirve para bajar kilómetros Y vamos a... A la pregunta filosófica ¿Para qué le querés bajar los kilómetros a un auto Si no es para engañar a la persona a la que se lo vas a vender? Si ustedes que están siguiendo a Ciberperiodismo Tienen alguna respuesta a esto Y me pueden decir No, se le baja los kilómetros Porque el dueño del auto quiere tener un cero kilómetro Y se baja los kilómetros para él mismo Pero si no, está claro Que podés acceder Al aparato que te baja los kilómetros Por 10.000 pesos Y cuando vos vas a vender un auto Esto les cuento para los que no saben Cuando vos vas a vender un auto Si el auto está muy bueno Muy bien cuidado Pero tiene muchos kilómetros El que te lo compra Te va a decir No, si el auto está bien La verdad Pero tiene muchos kilómetros Después esa misma persona Le baja los kilómetros Que puede haber sido Lo que le pasó a Alfredo Rodríguez Le baja los kilómetros Y te vende el mismo auto Que está impecable Y te dice Pero mirá los pocos kilómetros que tiene Según Capi Rodríguez Alfredo A él le pasó eso Le vendieron una Amaro Con 67.000 kilómetros Que en realidad tenía 167.000 kilómetros Me parece Y vamos a insistir con esto Porque no vamos a cejar en el esfuerzo Vamos a ir Con la historia esta del juicio Que se va a iniciar Hasta las últimas consecuencias Le vamos a contar paso a paso A los seguidores de Ciberperiodismo Lo que va ocurriendo En este juicio Que sea un antes y un después Que este caso Obligue a los legisladores nacionales Provinciales A legislar al respecto Que se obliguen A que Tengan que proteger a la gente No es tan complicado Muchachos ¿Se puede comprar un aparato? ¿Lo puede haber comprado El dueño original de la camioneta? ¿Le bajó los kilómetros Y engañó a la concesionaria? Es muy difícil Engañar a un concesionario Oficial de la marca No sé Hay un montón de preguntas Pero quiero que sepan Que en Ciberperiodismo Seguimos ocupándonos De este tema Y te estamos mostrando Como Para que te estafen a vos Las herramientas están Al alcance de todos Y lamentablemente Como ya viste La justicia muchas veces Parece que es parte De esas herramientas Que hacen que a vos Te puedan estafar Sin ningún tipo de problema Volvemos en cualquier momento Con más de esta historia En Ciberperiodismo Hasta chau